hola como andan bienvenidos a un nuevo blog hoy día los voy a llevar conmigo y con la luz y como siempre a ver electrodomésticos especialmente van a haber muchos ventiladores porque es lo que íbamos a buscar estábamos averiguando y comparando precios vimos varios locales en el centro de mendoza red megatones bueno no se ve a muchos hay ni me acuerdo los nombres de las tiendas chicos pero bueno vimos también de paso todos los electrodomésticos que quisiéramos comprarnos en algún momento esa multiprocesadora chicas sueño con esa multiprocesador y tiene la jarra para licuar está espectacular bueno la cosa que bueno las cocinas también como saben la cocina que yo tengo es muy viejita me anda una sola jornada entonces cuando paso por una tienda de electrodomésticos lo primero que hago es ver las cocinas esa me llamó la atención porque me parece que es muy parecida a la que usan en méxico las he visto mis amigas mexicanas con unas cocinas así similares puede ser si no corrijanme acá decía que era sólo para mis negocios comerciales bueno ahí pensando si tomamos un heladito no vimos los precios y seguimos de largo con la luz y chicas chicas y chicos bueno entramos a una tienda que es una tienda carita de acá de mendoza no es nada barata se llama balbi porque mi mamá me había encargado que le averiguara los precios de las mallas para sus vacaciones y estuvimos ahí chusmeando con la luz y todas estaban hermosas chicos no saben qué linda bueno las están viendo pero una más linda que la otra y la calidad hermosa nos no nos dijeron los precios porque como les comenté en el vídeo anterior acá hay un problemita con el tema de los precios del dólar y demás entonces estaban como recién recibiendo los nuevos precios obviamente más elevados más caros y nada tenía precio tenés que llevar lo que quería saber a la caja que te dijeran el precio así que nosotros estuvimos viendo le hizo también le mostré este vídeo a mi mamá para que viera que más ya le gustaba me pasó bueno con la luz y mirábamos ahí está así esta me la compraría yo ahí está me gusta bueno la cosa es que nosotros no vamos a comprar más pero estaban divinas chicas esa me encantó qué hermosa obviamente que no sé si la podría rellenar de arriba chicas pero bueno eso fue el día anterior a comprar los ventiladores porque la idea era con mi mamá le pedí la tarjeta de crédito que me prestara mi mamá y ella no puede caminar tanto entonces la idea fue ir y buscar precios al otro día ya más o menos teniendo en claro a dónde comprarlo nos fuimos directamente a la tienda bueno entre comillas directamente porque también estuvimos andando un poco con la lucy porque bueno yo pensaba comprar una marca me dijeron que esa marca no era buena y bueno al final decidimos ahí en frávega fue el mejor precio y de buena calidad los ventiladores un chivo para frávega y así nos estábamos llevando los ventiladores a la casa decidimos que como no eran tan pesados estaban pesaditos pero no tanto llevarnos en los ventiladores en el micro cosa que de esa manera así son mis lentes torcidos ya no dan más esos lentes bueno chicas recién llegamos del centro miren lo que tengo acá que bueno siempre pasa también todos ahí a ver que se me va a caer esto que le pasa se me ha aflojado acá tenemos las dos cajitas los dos ventiladores vamos a hacer el unboxing de lo que compramos vamos vamos a ver esperemos que tengan todo en condiciones porque no te lo revisan en el lugar te lo dan la caja cerrada tenés te dan 10 días hábiles no yo digo hábiles no sé 10 días me dijeron en el caso de que estuviese algo mal para cambiarlo esperemos que esté todo bien porque lo trajimos en el micro con la lucía y están pesaditos así mira nos hicieron le pedimos que nos hicieran unas manijitas y nos hizo esto chicos ustedes parece con sintex a mí casi se me cae a la miércoles pero bueno lo pudimos traer no lo pudimos traer eso es importante ahora vamos a esperar que venga mi hija ya está de más bueno vamos a esperar que venga mi hija para empezar a armar las para abrir las cajas que ya me va a ayudar eso es es ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Viento sonda con lluvia! ¡Viento sonda y después lluvia! Eso es lo que habían anunciado, ¿no? Pero el viento sonda era supuestamente para ayer, pero hoy se ve que ha bajado. Chicas, si escuchan ruido es porque está corriendo viento sonda. Así que, bueno, ¿qué va a ser? Ese es el clima de esta provincia. Le quería dar las gracias a mi mamá, obviamente, porque gracias a ella pude comprar los ventiladores porque no tengo yo tarjeta de crédito y tampoco tengo el dinero como para comprarlo en efectivo. Cada vez, uno de estos ventiladores me salió 83 mil pesos argentinos. Es mucha plata y, bueno, lo tuve que sacar con tarjeta. Si o si lo saqué en seis cuotas, chicas, para poder pagarlo. Pero, bueno, no me queda otra por el momento y lo necesitábamos porque nos estábamos asfixiando en esta casa. Así que, gracias, mami. Si ves este video, un beso, mamá. Gracias por prestarme la tarjeta. Yo lo voy a pagar, obviamente, pero ella me... Ay, chicas, se me corta la luz la pucha. Bueno, yo lo voy a pagar, como les decía, pero ella me presta la tarjeta. Si no fuera por eso, no lo hubiera podido comprar. Así que, bueno, un besito para mi mami. Bueno, chicas, este creo que va a quedar muy cortito. Es un mini vlog porque le filmé un poquito ayer cuando fuimos a buscarla, a ver precios y demás. Y hoy día. Un videíto cortito tampoco. La idea es, tengo ganas de hacer vlogs así más sencillos, más fáciles. Estoy estrenando la remerita que me compré. La calza no me animé a ponérmela para ir al centro. Así que, bueno, la veo para entrenarnos. Ya después les mostraré cómo me queda, si me animo. A ver, pues. Pero bueno, chiquillas, espero que les haya gustado, chiquillas, como dicen en Chile. Este mini vlog, les mando un besito y nos vemos en el próximo video.